Primero, buenas noches. Al decir experto, todos somos expertos. No es una persona experta en lo que es el término hacking. Hacking en realidad somos todos. Desde el pequeño niño que cuando uno le da una PC y empieza a interactuar con la PC, ya es un hacker. Porque al que tener un conocimiento, está descubriendo nuevas tecnologías. Ahora, otro ejemplo más claro que igual es hacking. Hacking viene del término arreglar de una manera poco adecuada. Anteriormente las teles antiguas que tenían la perilla para encender, se llamaba el técnico. ¿Y el técnico cómo lo arreglaba? ¡Pum! Un golpe. Eso era un hacker. Arreglar sin recibir ninguna atribución. Es decir, sin ningún esfuerzo. Hacking somos todos en realidad. Lo que yo igual en Hack Lab Cochamba lo que queremos hacer es desmitificar por completo que hacker es igual a pirata informático. Hacker no es un pirata informático. Hacker somos todos. Hacker es aquella persona que encuentra en las comitas una forma de vender en la calle. ¿Por qué? Porque está innovando de una forma diferente. Como lo indicó Iván, en Life Pack Hacker hay cosas interesantes para hacer. Volver un simple cartón de rueda de papel higiénico en un portavasos o en un portacelular. Volverlo en un cargador. Eso es hacker. Eso es lo que es el nuevo reactivismo. Actualmente, para mí, desde mi punto de vista, lo que es Anonymous igual ya ha cambiado bastante. Porque hay los Anonymous Bolivia y hay un enigma, Tornejo, que si mal no recuerdo el nick, atribuirse un ataque de esos como han sufrido AT&T y el Bolí. Y a los dos días han indicado hackers, piratas informáticos atacaron las páginas de Bolivia. Yo en mi blog he tenido una discusión igual por vía de Twitter, un poco fuerte, y he indicado que ellos no se pueden atribuir a Anonymous. Anonymous, de dónde sale, es un grupo de reactivistas que no se atribuyen a nada. Somos todos Anonymous. Si vamos, por ejemplo, como lo indicó con la máscara, que simboliza actualmente Anonymous, en ese entonces todos llevaban la máscara. A nadie se lo conocía. Si acusan a uno, acusan a todos. Por lo tanto, no pueden llevar a la casa. Y nombrar, y poner a la página, y poner ahí, somos legión, somos unos, somos otros. Son niños jugando a ser hackers, como lo he indicado. Ellos son Lammers, niños y maduros que están aprendiendo y automatizan todo un proceso por medio de herramientas. Ahora, para hacer ese tipo de ataques, no es necesario hacer uso de tener un conocimiento elevado. Hay herramientas que te automatizan. Esos son niños que agarran con click, como indicó Iván. Ya, ya te dicen, soy hacker, ¿por qué he logrado atacar un sistema? Bueno, el hack igual viene a la vez por ingeniería social. Empezar a hablar. Empezar a decir, ¿me puedes prestar tu teléfono? Y agarró tu teléfono y veo tus mensajes. O hablándote, ¿cómo te llamas? Sacarte información. Y ya cuando voy a tu casa, ya sé que te llamas, ya sé cuántos hijos tienes, voy a ir a tu empleada y decirle, ¿sabes qué? Me han mandado y me han dicho que vea la televisión, que está bien o está mal, que tiene esta cosa. Eso igual es otro tipo de hack. El hacking se ve a diario. No se ve solo en lo que es internet. Hay hacking de arquitectura, como lo he indicado del mismo modo Iván. Los niños son los hackers que son el futuro, por así decirlo. Porque ellos innovan y tienen nuevas ideas. Con High Lab Cochabón tenemos el proyecto que es Hacking Kids. Enseñarles a los niños la filosofía hacker y enseñarles a protegerse de las redes sociales. Pero siempre basándose en la ética hacker. Siempre se va a definir a hacker como una persona que tiene conocimientos. Pero siempre, eso depende desde la visión de cada uno. Y en Bolivia lo que tenemos que hacer es tratar de desmitificar que cuando se diga hacker, den el término correcto y no decir que es un pirato informático. A mí me molesta bastante que digan hacker, pirato informático en mi casa, igual hacker, que eres un hacker. Que todo el tiempo pasen a la computadora. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces eso? Soy ingeniero de sistemas. Pero eso no quiere decir que haga daño. También apoyo, ayudo a los demás. Eso es lo principal que igual se tiene que tener en cuenta en la sociedad actualmente. Eso sería todo. Más que todo ha sido como aporte en lo de la charla de Iván. Y de demostrar que en Bolivia tenemos varias, tenemos igual hackers. Uno de esos tenemos el Hack Lab, el Hack Lab La Paz. Que ha sido el primer Hack Lab de Bolivia. Se han tenido dos Hack Meetings hace dos años. Este año ha sido en Cochabamba. Este año igual ha salido Hack Lab de Santa Cruz con los chicos de Uremix. Y Hack Lab Cochabamba, que estamos ya un mes en funcionamiento, en el Mastadero. Pueden ir y tranquilamente los brazos están abiertos en estos grupos. No es necesario tener conocimientos, tener un conocimiento elevado de informático. Todos son bienvenidos. Porque es innovación, son cambios. No es necesario conocer, ser un, como dicen, un gecko, un nerd, para poder estar ahí. Eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias.